¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. ¡Aquí va una más! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. ¡Je, je, 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 Alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Sí, 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 sí Mami Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 Ana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¡Dorosa! ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, punto a mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No No, no, no Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? ¿Están listos para divertirse? Claro que sí, esto es muy emocionante ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Uh-huh Escucho, escucho con mis oídos, algo que suena como... ¡Wuuh! Yo también lo escucho, hace... ¡Wuuh, wuuh, wuuh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh, wuuh! La sirena del camión hace... ¡Wuuh, wuuh, wuuh! Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos, algo que suena como... ¡Je, je, je, je! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujuu! ¡Wuuh, wuuh! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos, algo que suena como... ¡Wuuh, wuuh, wuuh, wuuh! ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen... Swish, 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 swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen... Swish, swish, swish Por toda la ciudad Scandinavian son los coupe-slicing Ache兰 El bombero del camión hace... Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Gracias! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡A bailar! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡A nadar turuturutú! ¡A nadar turuturutú! ¡A nadar turuturutú! ¡A nadar turuturutú! ¡Aquí y allá! ¡A nadar turuturutú! ¡A nadar turuturutú! La hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Tómatela turuturutu Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía Y rapido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Te amo, te amo, te amo. Tres gatitos perdieron Sus guantes y comenzaron A llorar Oh querida mamá Tememos que Perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Patitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, miau Miau, miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron Sus guantes y comenzaron A llorar Oh querida mamá Tememos que Perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Patitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, miau Miau, miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron Sus guantes y comenzaron A llorar Oh querida mamá Tememos que Encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, miau Miau, miau Entonces comeremos pay Janky dudul Janky dudul Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Janky dudul Sigue así Janky dudul Grandi Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo Papá y yo Papá y yo Fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres Y niños Que parecía un pudín Janky dudul Sigue así Janky dudul Grandi Escucha el ritmo De la música Y se abrió con las chicas Janky dudul Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes A sus hombres Sabía como un millón Janky dudul Sigue así Janky dudul Grandi Escucha el ritmo De la música Y se abrió con las chicas Janky dudul Sigue así Janky dudul Grandi Escucha el ritmo De la música Y se abrió con las chicas Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba noche en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba siete en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba seis en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba cinco en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba cuatro en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban tres en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Estaban dos en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el más pequeño Dijo Muy buenas noches Los huesos Los huesos secos Los huesos Huesos secos Los huesos Huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie Conecta con el tobillo El hueso del tobillo Conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna Conecta la rodilla El hueso de la rodilla Conecta el muslo El hueso del muslo Conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos secos Los huesos secos Los huesos secos Los huesos Huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera Conecta la espalda El hueso de la espalda Conecta el cuello El hueso del cuello Conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo Conecta la mano El hueso de la mano Conecta el brazo El hueso del brazo Conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos Huesos van a caminar Los huesos Huesos van a caminar Los huesos Huesos van a caminar Sacude esos huesos ¡Suscríbete al canal! 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 Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos, 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 Mickey encuentra tarta y boll Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras. Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana. De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana. De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres 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 botellas verdes colgando en la pared Muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty if empty, Ten priority salió, alimentos y hombres del rey, a Humpty temas de la pared, Humptyá, humpty abituación y hombres del rey, a Humpty no 링 y hombres del rey hasals cercado con el rey, a Humpty damas el rey, humpty de los jugodon, a Dumpty, Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Marimero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue una ballena azul en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue un barco pirata en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 ¡ leuk! ¡ residency! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!